qué tal vamos a trabajar en este vídeo en el capítulo 3 de nuestro curso de flask y desarrollo de aplicaciones restful este es el capítulo 3 flasca detalle en donde vamos a hablar un poco de flasca nosotros ya tuvimos nuestro hola mundo en donde hicimos nuestro primer servidor de flasca que lo tenemos aquí y ahora vamos a ver a detalle cómo funciona flasca qué componentes tiene flash flash es un micro framework o sea tiene muy pocos componentes es una versión mínima de lo que debe de tener un servidor un framework a diferencia de django django viene con todo ese enorme django y tiene un montón de funcionalidades y flash tiene la filosofía totalmente contraria que vamos a hacer algo muy pequeño minimalista pero que puede ser extendido rápidamente qué es lo que tiene un servidor de aplicaciones basado en esta biblioteca workshop tiene una herramienta de depuración que vamos a ver más adelante soporta plantillas de jinja que lo pueden hacer pruebas unitarias soporta cookies de manera segura y tiene una interfaz que permite la habilitación de un shell este lo vamos a ver más adelante como les comentaba flask es un micro framework que es mínimo ustedes cuando lo instalan instalan únicamente lo necesario para que pueda levantar el servidor y pueda trabajar sin embargo esto no implica que esté demasiado restringido significa que ustedes pueden utilizar extensiones las extensiones de flask las pueden tener ustedes aquí y puedes instalar las conforme las vayan requiriendo o inclusive pueden utilizar algunos elementos de python a que puedan funcionar nosotros en el curso vamos a trabajar con un par de excepciones específicamente la extensión de restful que vamos a encontrar por acá esta vamos a trabajar con esta y vamos a trabajar también con la extensión de sql alquemy esta de aquí todavía no están instaladas pero vamos a extender a flask bueno el elemento principal de un servicio de una aplicación o un servidor de flask es la clase flask nosotros creamos un objeto a partir de esta clase que va a ser el servidor de aplicaciones y el que va a correr nuestra aplicación cómo funciona un nombre de ser necesario flask punto flask o si importamos flask nada más esto y el nombre de la aplicación que significa esto el nombre de la aplicación nosotros vamos a decirle a flask cuál va a ser el entorno con el que vamos a trabajar por defecto si tenemos una aplicación unitaria el entorno va a ser el principal y por eso vamos a tener name si vamos a utilizarla como un módulo lo vamos a ejecutar directamente bueno pues name nos va a decir en qué entorno va a estar trabajando si ustedes utilizan paquetes de módulos entonces lo que se recomienda es que para cada paquete para cada módulo colocarle el nombre del módulo en este curso lo que nosotros vamos a hacer es trabajar directamente con una aplicación y entonces vamos a utilizar name si ustedes recuerdan tenemos el script servidor.py que fue el que utilizamos con nuestro hola mundo y nos encontramos de que de flask importamos la clase flask y creamos un objeto llamado app con nuestro entorno que es name esto fue lo que hicimos en ese código ahora bien nosotros ya tenemos ya creamos un objeto que está siendo instanciado de esta clase vamos a generar las funcionalidades del objeto si nosotros lo levantamos así pues obviamente no va a ser absolutamente nada simple y sencillamente va a crearse el objeto pero no va a ser nada como hacemos nosotros para que funcione el objeto bueno flask puede manejar direcciones las urls de manera válida como funciona esto bueno ustedes tienen por ejemplo lo que yo tengo aquí la dirección que ahorita estamos en localhost un puerto y una dirección específica en donde se encuentra mi contenido así de simple que es lo que hace flask bueno va a estar localizado aquí en localhost va a estar escuchando un puerto que es este numerito de aquí por defecto las páginas web utilizan el puerto 80 como nosotros estamos en el territorio de pruebas flask utiliza por defecto el puerto 5000 a partir de esto y a partir de la raíz yo puedo generar una estructura de sitios y urls que va a poder ser gestionada por flask lo que hicimos posteriormente en nuestro ejemplo de servidor.py fue crear una primera ruta que corresponde al raíz y asignamos una función llamada inicio esto que es se conoce como función de vista una función de vista corresponde precisamente a esto de aquí una función que me dice que hacer cuando yo estoy llegando en esta dirección a través de esta ruta nosotros podemos tener múltiples funciones de vista dependiendo de cada una de las rutas esta se va a ejecutar la función inicio se va a ejecutar cuando yo llegue al raíz en este ejemplo la ruta es fija sin embargo es posible que flask pueda gestionar rutas dinámicas que significa esto yo no necesito escribir exactamente la ruta para que se ejecute la función que es lo que tenemos que hacer vamos a utilizar otra vez route que es el método que me identifica la ruta pero de una manera un poquito más dinámica como le vamos a hacer vamos otra vez a tener el objeto flask el método route el método route pero ahora una ruta fija que por ejemplo puede ser la raíz y una variable la variable viene entre los signos de mayor y menor entre este signo y este signo a ver aquí entre el de mayor el de menor que y el de mayor que y aquí vamos a tener una variable esta variable va a ser definida cuando yo ingrese la url todavía no existe va a ser capturada y va a ser entregada a esta función a la nueva función que nosotros estamos arrobando que estamos utilizando aquí este decorador vamos a hacer un ejemplo vamos a tener un código que va a tener dos funciones la función original de inicio y una función adicional en donde yo tengo raíz y una variable que va a ser usuario esta variable usuario va a ser guardada en el entorno de la aplicación yo aquí estoy definiendo una función que va a capturar a usuario y este usuario yo lo voy a poder utilizar pero lo vamos a utilizar puede hacerse para crear únicamente la url o lo podemos retomar lo podemos capturar y utilizarlo aquí por ejemplo entonces si yo utilizo la ruta con la raíz va a aparecer Olamundo pero si uso una ruta con cualquier otra cosa va a ser capturada hacia cualquier otra cosa y va a ser desplegada aquí entonces tenemos una ruta que es fija y una ruta que es dinámica que se crea al momento vamos a hacer el ejemplo aquí tenemos el método run que lo vamos a hacer más adelante en donde tenemos un cost que va a estar escuchando a todas las IPs y un puerto que es el 5000 le damos shift enter bueno si vamos a darle shift enter es nuestro primer código de ejecución como ustedes pueden ver se está ejecutando y aquí tenemos un asterisco en lugar de un número significa que está funcionando nuestra aplicación que el servidor se levantó y está a la espera aquí tengo un mensaje y que está escuchando esto y que está escuchando esto ahorita estamos trabajando en una máquina virtual en la máquina virtual de Python instalado yo la configure para que hiciera un reenvío de puertos y para que habilitara el puerto 5000 ¿qué significa esto? de que está dentro de la IP de la máquina virtual pero la configure para que en el mismo puerto 5000 yo la pueda ver desde aquí entonces localhost 5000 si yo no le doy nada es como si entrara la raíz y me aparece hola mundo tal como lo tenemos es más le pongo raíz aquí enter y aparece hola mundo pero también tengo una función que gestiona rutas arbitrarias a partir de la raíz entonces yo puedo ponerle José y entonces aparece hola y José ¿qué fue lo que pasó? yo mando la ruta mando mi petición incluyendo este José el código de aquí el código de aquí que tenemos acá dice que todo después de la ruta va a ser capturado en usuario usuario lo paso a esta función y aquí lo estoy utilizando para desplegar un mensaje entonces nosotros tenemos una ruta fija y una ruta dinámica como ustedes pueden ver aquí estamos viendo las transacciones que se están utilizando este es un pequeño blog una bitácora que vamos a trabajar hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar en el siguiente vídeo gracias bueno continuamos en este caso lo que tuvimos fue una pequeña bitácora de lo que está sucediendo y de las peticiones que se están dando y nos cuenta la historia de a partir de qué IP nos están haciendo las peticiones ¿cuándo fue? y cómo estamos haciendo la petición esto nos ayuda mucho a conocer exactamente cómo está funcionando nuestro servidor y quién está accediendo a él si ustedes quieren ver este código está en rutas.py este es el código nosotros ejecutamos un servidor a través del método run que es este de aquí at run podemos definir desde dónde va a escuchar qué es lo que va a escuchar y en qué puerto va a escuchar por defecto si yo no le coloco nada va a estar escuchando exclusivamente al localhost es decir solamente al entorno local y el puerto 5000 si yo le digo que host es cuádruple cero con los puntos significa que va a escuchar a todas las IPs disponibles que accedan al servidor aquí yo defino un segmento a partir del cual está escuchando nuestro servidor esta especificación la del 430 le indica al servidor que escuche todas las IPs tenemos el parámetro host el parámetro port y hay un parámetro adicional que es debug que nos va a permitir depurar nuestra aplicación para la clase del curso no lo vamos a ver lo vamos a ver en el curso especializado en programación de aplicaciones con Flask ahora hay un tema que es muy importante entender desde este momento que es el tema de los contextos ¿cómo funciona Flask? bueno, Flask está funcionando está escuchando para encontrar los requests que nos estén haciendo los usuarios y puede tener varios requests al mismo tiempo pueden tener varias peticiones de distintos clientes al mismo tiempo de forma simultánea y además puede estar corriendo la aplicación entonces tenemos que está la aplicación funcionando y está atendiendo a las peticiones de cada uno de los usuarios ¿cómo funciona esto de manera interna? Flask tiene el concepto de contextos y tiene tres en particular el contexto de aplicación que es el contexto general en donde está ejecutándose el objeto de tipo Flask el contexto de petición que se crea cada vez que hay una conexión de un cliente y un contexto de transición que se utiliza para depurar la información, los datos y la ejecución de Flask este contexto de aplicación es el principal es el que controla al servidor el contexto de petición es un contexto que se da cuando un cliente accede al servidor y este tercer contexto que por cierto no tiene nombre no está definido dentro de la documentación es un contexto intermedio digamos que es uno de transición como lo dice aquí ahora, ¿qué es lo que se genera en cada uno de los contextos? en el contexto de aplicación yo voy a tener un objeto llamado CurrentApp dentro de mi entorno global y un objeto llamado G CurrentApp va a contener a todo el entorno global de la aplicación ¿a qué me estoy refiriendo? a que en este caso voy a poder acceder a App a Inicio a Ruta Dinámica ¿por qué? porque es el entorno global de la aplicación esto no necesariamente lo debe de saber la sesión que yo estoy atendiendo entonces cada vez que hay una sesión se levanta el contexto de petición que digamos es su entorno en donde está inscrita inscrita la petición de un usuario y ese generan los objetos el objeto Request que contiene la petición hecha por el cliente digamos que la petición hecha por el cliente es esta y tiene datos temporales para poder ejecutar correctamente esa petición y esos datos temporales son guardados son guardados en Session estos datos temporales de Session también son guardados por si el mismo cliente se conecta nuevamente en lugar de pedir información nuevamente lo guarda y es reutilizado estos son los dos contextos en los que está trabajando Flask el contexto de aplicación únicamente le permite al desarrollador al usuario, al administrador interactuar con la aplicación pero no con las peticiones de los clientes que están conectándose el contexto de petición le permite al cliente tener su propio espacio en donde se generan ciertas actividades y regresa la petición pero no tiene acceso a este contexto estamos aislando cada uno de los componentes y esto sucede de manera simultánea cuando el servidor no está escuchando peticiones solamente existe el contexto de aplicación hay un solo contexto de aplicación podemos tener varios contextos de peticiones si tenemos varios usuarios concurrentes cada uno de ellos está aislado y entonces lo que hace Flask es generar ámbitos globales distintos tanto para la aplicación como para la petición cambia de estado es una máquina que cambia de estado dependiendo de si está escuchando o si está atendiendo peticiones y a partir de aquí se deriven un par de comandos esta parte es relativamente reciente estamos hablando de que fue presentada a mediados del año pasado en 2016 a partir de la versión 0.11 a partir de la versión 0.11 Flask viene con un comando con un script que puede ser ejecutado desde una terminal y tiene dos instrucciones principales RUN RUN en donde se ejecuta una aplicación y SHELL que nos permite interactuar con la aplicación en vivo en directo el SHELL corresponde a este contexto de transición este SHELL que yo tengo aquí se encuentra entre estos dos mundos y es un entorno protegido al que solamente tiene acceso el administrador o el desarrollador como yo voy a utilizar estos comandos bueno, primero le voy a decir a Flask cuál es la aplicación que yo voy a utilizar dentro de una variable de entorno una variable de entorno es un nombre dentro del sistema operativo con un valor la variable de entorno que yo voy a utilizar es la ruta en donde se encuentra el script del servidor en el caso de Linux y Mac OS se utiliza EXPORT en el caso de Windows se utiliza SET para definir la variable de entorno hay un modo de depuración que me permite hacer un seguimiento de cómo está funcionando la aplicación y que es FlaskDebug si yo le doy cualquier valor distinto de cero no va a ejecutarse el entorno de depuración entonces bueno nosotros tenemos el comando FlaskRun en donde voy a ejecutar la aplicación ¿cómo funciona? bueno, vamos a hacer una script que se llama rutas que es idéntico rutas shell que es idéntico a rutas normales sin embargo le falta una pequeña partecita ¿qué partecita le falta? a PRON ¿por qué? porque ya no es necesaria lo que vamos a hacer es ejecutarla directamente desde la línea de comandos es la única diferencia entonces tengo rutas shell.pa ¿dónde está localizado? dejen detengo el servidor de aquí arriba para detenerlo tengo que interrumpir el kernel lo hago con este botoncito entonces en lugar de tener un asterisco está el 1 significa que dejó de ejecutarse el servidor si yo trato de entrar me va a marcar un error ¿por qué? porque ya está apagado el servidor no está levantado entonces ejecuto esto de aquí ya me dice dónde estoy localizado y aquí esto se llama un comando mágico un magic de jupiter lo que le estoy diciendo a jupiter es en lugar de que me interpretes los comandos de python conéctate a bash y ejecuta esto como si estuvieras en una terminal linux shift enter fíjense que está haciendo está definiendo la variable en torno a flashcap que está localizada aquí ya lo vi aquí está y si ustedes se fijan está aquí en ruta shell tengo que dar toda la ruta o si estoy seguro de que se encuentre en el subdirectorio donde está ejecutándose simplemente le coloco perdón acá simplemente le colocaría ruta shell en este caso tenemos la ruta completa cuando le dé shift enter lo que va a hacer jupiter va a ser conectarse a una terminal de linux va a definir esta variable en torno y va a ejecutar este comando otra vez como ustedes pueden ver aquí está el asterisco y tenemos lo mismo otra vez está levantado el servidor ya no lo hicimos a través de la ejecución de un script sino a través de una gestión hecha por un comando llamado flask vamos a hacerlo en una terminal detengo esto copio esto me voy aquí los que tienen linux o los que están en la máquina virtual se van a new y terminal y tenemos una terminal estas terminales no están habilitadas en windows les recomiendo que utilicen linux o que utilicen la máquina virtual que estamos con la que estamos trabajando python instalado control p entonces lo que voy a hacer directamente en una terminal de linux es definir la variable de entorno como sé que está definida otras export y aquí la tiene tenemos otras variables de entorno pero lo que más nos interesa es esta de aquí arriba ya con la variable de entorno entonces y yo sabiendo dónde está la ruta y que efectivamente es la correcta lo que voy a hacer es flask si le doy flask enter me va a dar las opciones y si le doy flask run se va a ejecutar y otra vez localhost 5000 vamos a ver si me mando si me mando un error nada más estoy escuchando al localhost fíjense control c que es lo que tengo que hacer darle una opción menos h le voy a decir que el host es 0.0.0.0 y ahora sí enter otra vez entonces está escuchando todos todas las IPs desde el puerto 5000 y ahora sí esto lo estoy haciendo desde Michelle desde este Shell desde este Shell y fíjense me está regresando lo mismo que tenía yo que cuando ejecuté el código directamente ¿por qué hacemos esto? porque es mucho más fácil gestionar así cuando somos administradores o desarrolladores voy a darle control c ahí está y ya terminamos el proceso ahora bien yo quiero trabajar y depurar mi aplicación lo que yo tengo que hacer es levantar un Shell si ustedes se recuerdan yo ya definí mi variable de entorno donde está la aplicación yo lo que puedo hacer es levantar el Shell Flask Shell ¿y qué es lo que va a hacer? va a cargar el script y va a crear el objeto Flask y entonces si ustedes se fijan tengo app y g ¿qué significa esto? que yo puedo tener funcionando el servidor y conforme van entrando las peticiones va cambiando de staff sin embargo tengo este Shell en donde el staff no cambia siempre va a estar en el contexto de aplicación entonces yo en vivo puedo hacer algunas modificaciones al objeto Flask que se está ejecutando esto me permite interactuar de mejor manera y depurar la información y los datos es muy importante que lo conozcamos porque esta es una modificación muy reciente esto si ustedes buscan bibliografía no lo van a encontrar lo van a encontrar con algunos articulitos de hecho por eso me disculpo me tardé un poco más en hacer estos videos precisamente porque tuve que actualizar la información no hay demasiada documentación de esto y antes se utilizaba otra extensión que se llamaba Flask Script esto es lo que se utiliza para depurar nada más que hay un problema no se le ha dado mantenimiento en 3 años a esta aplicación pueden utilizarla es la que hace en referencia por ejemplo el libro clásico el libro clásico de Flask es el del perrito bueno Flask también significa anforita entonces por favor no vean esto este es el libro clásico de Flask si ustedes compran este libro va a hacer referencia a esta extensión esta extensión ya no está siendo soportada ahorita Flask por defecto ya incluye un Shell hay muy poca documentación sobre este Shell y es muy importante que la conozcan de una buena vez y aun cuando van a encontrarse con Fresh Script yo les recomiendo que utilicen el Shell de Flask por defecto ¿por qué? porque están abandonando este proyecto y se va a volver obsoleto en unos pocos años entonces bueno esto es hasta donde vamos a llegar en este tercer capítulo cerramos aquí y vamos a tener un nuevo video con el capítulo 4 gracias 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 gracias